Confesiones y confusiones Regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones con este importante tema y nos acompaña el día de hoy con el doctor Carlos Barrera Ochoa, quien es especialista dermatólogo con todos estos datos importantísimos. Recuerden siempre acudir a un especialista, no confiarse en otro tipo de profesionales como ya bien no lo marca el doctor. Regresamos first. Sí, Alfredo, y estamos con el doctor Carlos Barrera. Ya hablábamos en los cortes anteriores un poco sobre alguno de los factores, pero ahora me gustaría irle preguntando uno por uno y que nos vaya a ir revelando también ciertos mitos que de pronto pueden existir alrededor de esto para que si coadyuvan o no para que aparezca la alopecia. Y empezaríamos con la genética, lo heredado, qué tanto sí y qué tanto no. Definitivamente tiene un componente muy importante. Normalmente, o tengo pacientes que me dicen, pero mis papás tenían una melena enorme, ¿no? Y entonces uno piensa que, ay, pero ¿y por qué él se está quedando pelón? La alopecia androgenética tiene un comportamiento poligénico. ¿Qué significa esto? Que son muchos los genes que se encargan de que el pelo se adelgace o que mandan las instrucciones para que el pelo se vaya adelgazando. Existen ciertas razas que tienen más tendencia o que tienen una mayor probabilidad de tener calvicie. Y esto importa muchísimo. Hay pacientes que me dicen, te digo, mis papás tienen una melena enorme, pero los abuelos no tanto. Y entonces ahí es cuando vemos que se expresa un componente. Y hay veces en donde quizás no encontramos o que la persona no logra relacionar a alguien que tenga poco pelo. Porque todo mundo, cuando le dices, hay alguien que tiene poco pelo en tu familia, todo mundo imagina que es alguien pelón por completo. Y la realidad es que las mujeres nunca se quedan pelonas o se quedan sin una sola gota de pelo. Siempre tienen pelo, pero se hace muy delgado e incluso se ve la piel cabelluda a través del pelo. Entonces, pero mucha gente como que no lo asocia y esto a veces como que cuesta trabajo que el paciente lo entiende. Dice, pero es que nadie lo tiene y va por ahí. Entonces sí es bien importante. Curiosamente, las razas blancas, por ejemplo, noruegos, finlandeses, etcétera, que uno pensaría que son muy peludos, barbones, etcétera, en todo el cuerpo, pues son los que más tienen tendencia a que se queden calvos. ¿Por qué? Porque existe una hormona que es la testosterona que a nivel de la piel cabelluda o de la cabeza, el pelo se adelgace. Y entonces ellos tienen muchísimo pelo en todas partes, a excepción de la cabeza. Y esto es algo meramente genético, a diferencia de las razas latinas que, por ejemplo, no tenemos tanto vello corporal, no tenemos tanto barba, no tenemos tanto pelo en pecho, pero sí tenemos menos riesgo de tener alopecia androgenética o que no hay tan frecuente como en otras razas. El segundo factor sería las hormonas. ¿Qué papel juegan? Las hormonas juegan un papel muy importante, sobre todo en las mujeres y también en los hombres. Como te comentaba, la testosterona juega un papel bien, bien importante. Todos, tanto hombres como mujeres, corre por su sangre la testosterona. Y que al momento en que llega en el pelo, si hay unos receptores que a nivel genético tenemos, digamos unas antenitas que a nivel genético no se heredaron, pues en esas antenitas detectan que hay testosterona y cambian esa testosterona a dihidrotestosterona, que es una hormona. El cuerpo lo censa y dice, ah, ok, aquí hay mucha dihidrotestosterona y el pelo se encoge y se hace chiquito. Ese es uno de los factores. Pero algo también muy importante en las mujeres son situaciones en donde la testosterona puede estar incrementada. El principal ejemplo o lo que más se llega a ver en la consulta día a día es el síndrome de ovario poliquístico. Es una enfermedad que principalmente afecta a mujeres en edad reproductiva y que se caracteriza por alteraciones en el ciclo menstrual y que pueden manifestarse con acné, con ausencia de pelo o con crecimiento de el vellito. Normalmente no hay pelo. Y cuando uno estudia a esas pacientes, pues puede encontrar quistes en el ovario, resistencia a la insulina y esto hace que el pelo también se adelgace y sea cada vez más pequeño. Entonces, definitivamente el componente hormonal es bien importante en el estudio de los pacientes con alopecia. Y cuando se llegara a presentar precisamente el tema de alopecia por este tema de ovario poliquístico, ¿quién sería el primer especialista al que hay que acudir? ¿A ustedes dermatólogos? ¿Dermatólogos o primero se tendría que ver con los ginecólogos? Es un trabajo en equipo y siempre les digo que la salud es multidisciplinaria. Es decir, los dermatólogos puede ser que seamos la primera puerta de contacto porque el paciente tiene acné o bueno, la paciente tiene acné, tiene mucho brillo en la cara y tiene muy poquito pelo en la línea media. Ese es un dato de alarma que el dermatólogo debe decir. Aquí algo está pasando a nivel hormonal y ahí referirlo al ginecólogo para que haga el descarte de esta entidad o pensar que se tiene. Y muchas veces ocurre de la otra forma. El paciente ya llega con el diagnóstico, con el ovario poliquístico y el ginecólogo te envía a ese paciente para que tú puedas brindarle la ayuda desde tu rama, que es la piel cabelluda, el pelo, etcétera, ¿no? Y entonces muchas veces es un trabajo en conjunto. No diría yo que es saber con quién tratar primero, sino qué tal es la manifestación que estás presentando. Si es la caída de pelo y el acné, definitivamente un dermatólogo es la primera opción. Si me dices, mis periodos menstruales están anormales, me sale vello diferente, siento que tengo mucho acné, etcétera, ahí te diría quizás el ginecólogo. Y es cosa de ir trabajando en conjunto para que tengan los mejores desenlaces. Y por eso seguimos insistiendo. Los expertos van a tener precisamente este conocimiento, como usted nos mencionó, doctor Carlos Barrera, que quizás al ver a esa paciente pueden decir, sí, lo vamos a trabajar aquí, pero también tienes que revisar con un ginecólogo, una ginecóloga, cómo está por ahí y que no haya, que no sea derivado de esta cuestión hormonal, como es el ovario poliquístico. Y esto me llevaría también, lo hemos hablado un poco entre los temas, pero qué tanto, bueno, si se presenta más en hombres o en mujeres. Yo te diría que la alopecia androgenética es más frecuente en los hombres, pero también hay una gran, gran, gran tasa de pacientes mujeres que tienen alopecia androgenética y que pasan subdiagnosticadas. Es decir, que nunca van a un dermatólogo porque siempre te dicen, yo tengo el pelo muy delgado o tengo el pelo muy fino. Y la realidad es que a lo mejor no es que esté fino, sino que lo ha ido adelgazando. Si es más frecuente en los hombres o es más común que lo veamos en la consulta, pero también las mujeres guardan una proporción importante. Y con respecto a la caída, que es lo que hablábamos al principio, el 90% de las personas que me consultan en este tema de caída son más las mujeres. Es decir, las mujeres se conocen todos los días y dicen, estas caídas de pelo, de mechones, no son normales, ayuda por favor. Entonces, como que las dos, en cuanto a padecimientos, los dos son muy comunes. Y esto me llevó a pensar también que es como parte del autoconocimiento, porque pues muchas veces puede haber alguien que desde muy pequeño diga, bueno, tenía poco cabello o era más delgado, pero es como estar automonitoreándonos también de dónde sí es como era y ahorita ya estoy sintiendo que ya hay una pequeña diferencia, una pequeña variación importante en mi cabello. Sí, eso es lo importante, como que se detecta muy bien cuándo es que el pelo cambia o cuándo es que el pelo va adelgazando. Una cosa es que no lo queramos ver o que no queramos o que no repartemos la idea de qué está ocurriendo. Hay gente que me dice, es que no me había dado cuenta que ya tengo entradas. Pues no te habías dado cuenta, pero estas ya las tienes desde hace 10 años, ¿no? O sea, también es mucho de qué tanto le importa al paciente tratarse y qué tanto le repercute en su salud emocional, física, etcétera, ¿no? Y ahora también las edades. Cuando lo mencionábamos, cuando hablamos de calvicie, pues ya también nos imaginamos quizá este señor ya de edad muy avanzada y que cualquiera que llegue a esa edad, ya más grande, es tercera edad, en automático va a ser calvo, probablemente. Pero la alopecia no es específica de una edad. Así es. No tiene que ver la edad ni tiene que ver tampoco el sexo. Cada vez, sobre todo en la genética y porque creo que ya hay más conciencia de enfermedad, ya los vemos más jóvenes, cosa que me parece increíble. Cada vez tengo pacientes más jóvenes, incluso en edades pediátricas o adolescentes de 16, 17, 18 años que acuden a consulta por primera vez porque su papá es calvo, su abuelo es calvo y porque dicen yo no quiero que a mí me pase a tan temprana edad. Y muchas veces sí detectamos que a esa edad ya estamos teniendo adelgazamiento, el pelo adelgazado. Entonces, sí vale la pena revisarlo, pero hay ocasiones en donde mujeres hasta la postmenopausia vienen porque tienen caída de pelo o adelgazamiento. La realidad es que es un dato que puede ocurrir a cualquier edad. ¿Y a qué se podría deber esta situación de que se presenta edades más tempranas o eso ha ocurrido siempre? Sí hay un fenómeno de anticipación que así se le conoce a nivel genético, es decir, si hay una carga genética muy fuerte y si tú, no sé, el abuelo lo presentó a los 60, tu papá a los 40 y tú a los 20, eso es uno de los factores que sí pudieran estar asociados, pero también es que cada vez lo detectamos como dices bien antes, o sea, quizás antes iba a llegar a los 40 años y iba a estar pelón por completo y entonces iban a decir, ah, claro, pues es que te quedaste pelón y ahora no, ahora cuando tienen pelo dicen, no, yo no me voy a quedar pelón, voy a buscar tratamiento inmediatamente. Entonces, ¿podría ser más bien que hay mayor conciencia? Exactamente, yo creo que cada vez más, gracias a las redes sociales para bien y para mal, hay un incremento en la exposición y por lo tanto hay más preocupación en este tema y pues eso los hace que consulten de manera más temprana. Y algo de lo que no podemos zafarnos en esta vida actual que nos llena de cosas por hacer y pendientes, ¿el factor emocional, doctor? El factor emocional es importante en algunas enfermedades pero no es determinante, es decir, si el estrés fuera la causa de caída de pelo o de adelgazamiento, todos en el mundo estaríamos calvos, ¿por qué? Porque todos en algún punto hemos tenido estrés en alguna situación de nuestra vida. Lo que sí es que hay ciertas ocasiones en donde el cortisol, que es la hormona del estrés, se eleva a tal punto que no deja que el pelo pueda crecer. El pelo crece en condiciones donde todos estamos tranquilos, el pelo largo en armonía y cuando el cuerpo vive en situación de angustia, de estrés, de es que estoy en terapia intensiva y está batallándose la vida y es que tengo un familiar enfermo y es que etcétera o no estoy durmiendo bien, el pelo pues no permite crecer. El pelo al final de cuentas es un órgano secundario y cuando el estrés es muy alto, el sistema nervioso central se concentra en mantener las respuestas de pues ataca o huye. Entonces el pelo no es una de sus prioridades y le da igual y pues este es un factor. Otros pacientes relacionan al estrés como un disparador en el sentido de se me cayó el pelo de la noche a la mañana y me hizo esta ruedita como comentábamos de la alopecia areata, tuve una noticia muy fuerte o he estado muy estresado y me apareció. Si bien pueden estar relacionados en la aparición no son la causa, ¿ok? Y esto es bien importante porque no es la responsabilidad de, ay, pues me paso esto por estrés. No, no se te adelgazó el pelo 30 años porque estabas nervioso. No, 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 no. Pudo haber muchos factores en ese ínter y tampoco los consideraste. Y ahorita me surgió una duda, doctor. Así como nos decía, el adelgazamiento no se dio de un día para otro, la pérdida no se dio de un día para otro. Precisamente cuando es la alopecia areata que se caracteriza por estos huecos que están perfectamente la piel lisita, ¿esos sí aparecen de un momento a otro? ¿Son muy inmediatos? No inmediatos de un día a otro, pero sí son súbitos. Es decir, muchas veces son incidentales, el paciente nunca se da cuenta hasta que va a la peluquería y el peluquero que le está cortando el pelo dice, oye, aquí no tienes pelo. Y entonces, muchas veces el tiempo de evolución es desconocido. Y no solamente estas rueditas ocurren en la piel cabelluda, sino que afectan cualquier porción donde haya pelo. Es decir, las cejas, las pestañas, la barba, todo eso se puede perder. Y eso es un dato de alarma que sí vale la pena que lo vea el dermatólogo. No es que se instaure de que un día desperté y ya no tenía pelo, no, pero sí se forman estas rueditas que en un tiempo promedio alrededor de un mes, ¿no? Que se notan o se hacen evidentes. Y también, si hay esta caída en el cuero cabelludo, ¿es el paso siguiente es que ya no tenga cejas y después en el caso de los hombres que no haya barba o no se presenta de esa manera? No necesariamente. La alopecia areata es una enfermedad inflamatoria y que tiene una base inmunológica. Más o menos en tiempo, digamos que en palabras más coloquiales, tu propio cuerpo ataca ciertas áreas donde tienes pelo. Entonces, tu ejército que te defiende contra virus, bacterias, hongos, etcétera, se equivoca y arma una guerrilla en tu contra. Y entonces, destruye ciertas áreas del pelo. No sabemos por qué ciertas áreas del pelo en específico, como estas rueditas o por qué solo las cejas o por qué solo la barba. Todavía no lleva, no sabemos exactamente cuál es el determinante, pero sabemos que algo en el cuerpo se inflama y que hace que tu propio cuerpo se ataque a sí mismo. Y entonces, sí, si uno lo trata a tiempo, la probabilidad de que recupere esa cantidad de pelo o que calmemos esa revuelta es mayor. A diferencia de que si lo dejamos pasar por el tiempo, pues la guerra se instaura, se pierde la batalla y nunca más recuperamos el pelo. Y en el caso de lo que hacemos día a día, por ejemplo, lo que ya mencionaba, cómo dormimos, cómo nos alimentamos, qué productos utilizamos para nuestro cabello, todo eso, ¿qué tanto también impacta? con respecto a los estilos del estilo de vida y de qué hacemos por nuestro pelo, hay muchos mitos y muchos tabús. El primero es, no te laves el pelo diario porque se te cae más. Entonces, esto es un gran mito. Si diario se cae entre 50 a 100, si lo lavas un lunes, el jueves que te lo vuelves a lavar, se te van a venir 50, 100, 150, 200, y entonces empieza el peligro y me llaman corriendo de es que me voy a quedar calva. Entonces, número uno, el recambio o idealmente hay que lavar el pelo todos los días y además porque el pelo es más sano si se lava todos los días. Se limpia mejor porque producimos un exceso de sebo o de grasita que sí, lubrica la piel pero también puede llegar a inflamarla y hace la famosa casta. Entonces, eso por un lado. Por otro, hay más mitos como por ejemplo es que no te pongas gorra o no uses cera, gel, shampoo, acondicionador porque te va a tirar más el pelo. Estas cosas lo que hacen sobre todo lo de la gorra y el sombrero y eso no afecta en nada porque luego dicen que cierra el poro. En lo absoluto es un mito. Pero esto que te dicen de no te pongas gel, cera, mousse, no uses nada en la cabeza porque se te va a caer más. Esto lo único que hace es que altera o modifica las composiciones cosméticas del pelo. Entonces, ¿quieres tenerlo más chino? Utiliza este producto. ¿Quieres tenerlo más lacio? Utiliza este producto. Pero en sí no lo adelgaza o no hace que lo tire. Modifica y si es muy agresivo, por ejemplo, las planchas, los decolorados, los alaciados, trozan el pelo, es decir, lo rompen. Pero no es que no nazca de la raíz o no quiera crecer. El problema es que los hábitos que estás haciendo lo están destruyendo o lo están rompiendo. Y entonces, esto se tiene que tener en cuenta al momento de la consulta y preguntarlo porque muchas veces es de es que siento que se me cae el pelo. Bueno, no, es que desde que me hice un alaciado se me empezó a caer y yo creo que fue el alaciado. Cuando ves el pelo, pues el pelo está todo sin vida, deshilachado, cortado, con nudos. Entonces, pues no es realmente que se le esté cayendo, es que lo está trozando. ¿No? Y también aquí, por ejemplo, el usar agua fría o lavar el cabello con agua más caliente, ¿eso influiría? Nada, en lo absoluto, eso también es uno de los más grandes mitos. Cepillarlo, que ahora está muy de moda con unos cepillos de cerdas gruesas o amplias para estimular la microcirculación, es totalmente una mentira. El pelo que está destinado a caerse, por más que lo masajemos con estos aparatos, no va a mejorar si hay una base genética o hay una base de caída asociada a algo interno. Entonces, hay muchos mitos asociados a esto del pelo y también, por ejemplo, ¿cuántos shampoos anticaída no hay en la farmacia o en los supermercados? Si existiera uno que resolviera el problema, ese shampoo sería el más victorioso, pero la realidad es que el tiempo de contacto de un shampoo en la piel cabelluda es menos de dos minutos. Entonces, para que un activo que tenga el shampoo penetre, pues es muy bajo, pero es algo que está, digamos, popularizado en la cultura actual y todo el mundo dice, ¿pero qué shampoo me vas a dar para la caída? ¿no? Cuando en realidad el shampoo es lo de menos. Y bueno, si a eso le agregamos que hay quienes le ponen chile, romero o un sinfín de hierbas. Tengo ya un listado que le han puesto anticonceptivos machacados, romero, chile, cola de caballo, café. No, no, no. Hay una cantidad de cosas que lejos muchas veces de ayudar al pelo, pues puedes hacer una dermatitis por contacto y entonces te empieza a picar, te da comezón, te arde y entonces el pelo pues ahora se va a caer más. Lejos de protegerlo, lo estamos dañando más. Exacto, exacto. Y por último, el factor ambiental que, por ejemplo, la contaminación si hace mucho frío, si hace mucho calor, si es un ambiente más húmedo, no sé, por ejemplo, personas que viven cerca de la playa, ¿tendría alguna circunstancia esto? No, en lo absoluto. Aquí sí, en donde vives o en la temperatura no tienen nada que ver tampoco con lo del agua que platicábamos, influye los cambios de temperatura en lo que te decía de la producción de sebo o de grasa. Hay ciertas condiciones en donde la piel cabelluda produce más sebo o más grasita, por ejemplo, en el invierno y entonces se produce más caspa, esto irrita la piel cabelluda y puede conducir a caída, pero no a un adelgazamiento como tal. Es decir, los de la costa no son más pelones que los que viven en ciudad, no, eso es totalmente, o sea, equivoco para tenerlos más claro. Aquí es casi, casi no importa tanto. Donde influye mucho es en el tabaquismo. El tabaquismo sí está demostrado, la gente que fuma y todavía no hay estudios para este, el vapeo que ahora es más de moda que el cigarro, pero sí influye en la microcirculación de la cabeza. Es decir, cierran los vasos en donde les nutre el pelo y entonces esto puede conducir a una alopecia de forma más temprana. Entonces sí, el cigarro sí conduce a esto. Interesante saber todo esto, sobre todo para ir develando estos mitos que de pronto se arraigan tanto en nuestra cultura y que es importante pues saber que no todos nos van a funcionar probablemente y que también hay cosas que pues están y no los podemos culpar propiamente, sino tenemos que ir al especialista y que nos diga realmente qué es lo que está pasando con nuestro cabello. Y bueno, vamos a ir a esta última pausa musical de nuestra emisión del día de hoy en Confesiones y Confusiones. Regresamos para seguir hablando y cerrar el tema de esta tarde que es alopecia. Claro que sí, Fer, estamos aquí completamente desde Confesiones y Confusiones con el doctor Carlos Barrera Ochoa quien es especialista dermatólogo y que nos ha ido develando todos estos tabús, todos estos mitos que existen dentro de la cultura general y bueno, ya prácticamente estaríamos regresando para cerrar el programa del día de hoy y quedarán ahí bastantes dudas dentro de nuestro radioescuchas así que los seguimos invitando para que nos escriban a confesiones arroba punto unan punto mx o a los canales a las redes vía confesiones guión bajo R1 Regresamos Confusiones y Confusiones y Confusiones y Confusiones y Confusiones